¡Ah, sí! ¡Ese me gustó! Bonjour, por aquí, por favor. Quítate el sombrero. Oye. Es un lugar elegante. Quítate el sombrero. No puedo quitármelo. Jaria, a nadie le importa tu cabello. Quítatelo. Claro que no. No, no, no puedo. No, no puedo quitármelo. Te voy a quitar este maldito sombrero. ¡No, no, no! No, 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 oye, no, 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 no. ¿Me estás arrancando la piel? No, no, no puedo. Ven acá. ¡Me arrancas la piel! ¿Cómo que te arranco la piel? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Oh! ¡No! ¡Gracias!